Nos encontramos con el maestro Fausto Mercado, director de la Unión de Taekwondo Argentino, que nos va a hablar de los próximos eventos de su escuela. Hola, buenas tardes. Mirá, lo que estamos planificando ahora, futuro, es el 13 de octubre. Vamos a hacer un campeonato que se va a realizar en Rosario, en el estadio de New Soul Boys. Es un evento muy importante dentro de la provincia, ya que contamos con varias provincias que ya confirmaron su presencia. Así que va a ser un evento muy, muy lindo. Y bueno, esperamos que se vayan sumando más escuelas y más instructores. Luego, en el mes de diciembre, tenemos un seminario de capacitación técnica con el gran maestro Héctor Marano, que todos los años visita mi escuela para dar un seminario a todos los integrantes de mi escuela y además a escuelas invitadas, a todos los que quieran participar, están todos invitados. Y bueno, este año por primera vez lo vamos a hacer también en la ciudad de Rosario. Así que Rosario este año va a tener unos eventos muy lindos y muy importantes. Y ya para el año que viene ya estamos trabajando en lo que es el torneo del verano, que va a ser en Gualeguaychú. En febrero, en Gualeguaychú, el clásico del torneo del verano. Todos los años los esperamos ahí a todo el país. Ahí sí que vienen instructores y escuelas de todo el país.